Así es, bomberos municipales departamentales de estación 70 La Blanca fueron alertados por una llamada telefónica que ingresó a la estación donde los indicaban sobre un accidente de tránsito en lo que es centro urbano en La Blanca. Asimismo se hizo presente la unidad AD88 con paramédicos a bordo. Al llegar a Lenguara encontramos a Juan Ronda de 33 años de edad, originario de Cacerío Las Morenas. Pues curiosos que estaban en el lugar, los informaron que esta persona iba caminando en lo que es la orilla de la carretera cuando fue atropellado por un vehículo que se dio a la fuga. Esta persona presenta lo que es una hematoma en lo que es el inferior de occipital y un golpe en lo que es en la pierna derecha. ¿Hasta dónde habían trasladado a esta persona de primer lugar? Esta persona fue traer a lo que es al CAP local de La Blanca, pero ya que solicitaron el traslado para la emergencia de hospital de Guatepeque.